Algo de lo que se está moviendo también en la política, el precandidato del Partido Verde al gobierno estatal, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el Partido Verde es un partido disciplinado, organizado y transparente, que los otros partidos perdieron la geografía. Así dijo, que el Verde no está peleado ni con la izquierda ni con la derecha y se presentó como un hombre de paz que busca consensos y no pleitos. Entendí que el Partido Verde es un partido disciplinado, que es un partido organizado, que es un partido transparente, que es un partido que está lleno de hombres y mujeres que están decididos al cambio. Y entendí también que en el análisis que hablaba Fernando Chagoya de la pérdida de la geometría y geografía política, donde ya no se sabe cuál es el partido de izquierda y cuál derecha, cuando en una alianza se junta PAM, PRI, PRD, yo me acuerdo que uno era del centro, otro era de izquierda y otro era de derecha. Y me convenció que este partido está manifiestamente abierto a ser un partido de centro y me consta que es un partido que no está peleado ni con la izquierda ni con la derecha. Y que eso coincide con mi forma de pensar que yo soy un hombre de paz, soy un hombre de consensos, soy un hombre que busca la negociación, soy un hombre que busca los acuerdos antes que los pleitos. Y eso es lo que coincide con el Partido Verde. Eso es lo que nos lleva a trabajar de una manera conjunta para que las cosas cambien. ¡Gracias!